¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Las vacunas contra COVID-19 están funcionando. Están funcionando mejor de lo que se esperaba en muchos casos y parece que se les puede hacer funcionar aún mejor. Lo hemos comentado en emisiones anteriores, basándonos en artículos publicados en revistas como Nature Science, The Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association, es decir, muchas de las mejores publicaciones del mundo de la ciencia. Estas vacunas, eventualmente, es decir, en algunos meses, quizá un año, una cosa así, nos van a permitir controlar la pandemia. Sin embargo, el desarrollo de tratamientos efectivos para prevenir o, en su caso, tratar efectivamente la enfermedad grave sigue siendo, desde luego, una prioridad tan grande como el desarrollo de vacunas, por varios motivos. Uno de ellos, las vacunas no protegen al 100%, pueden existir problemas durante la distribución de las vacunas, sobre todo en el caso de las vacunas que requieren de almacenamiento a temperatura especialmente baja. Eso hace muy difícil garantizar en algunos casos que la vacuna va a rendir el efecto esperado. Se puede reportar como una falla en la vacuna, el que una persona reciba una o dos dosis de vacuna y, aún así, no queden protegidas contra la enfermedad. Esto puede ser consecuencia de cuestiones estadísticas. Ya sabe usted que las vacunas no protegen al 100%, no existen las vacunas que protegen al 100%. Y, por otro lado, puede deberse también a un error, algún defecto en el proceso de distribución de la vacuna, un proceso que podría no quedar registrado. Por el motivo que sea, la enfermedad va a seguir apareciendo en los meses siguientes, en lo que se distribuye la vacuna, en lo que las vacunas hacen efecto. Y, además, está el caso de las personas a las que la vacuna no los va a proteger, que estadísticamente parece que son casos muy raros, pero van a existir. Acuérdense que hay casi 8 mil millones de personas en el planeta y que este virus es excepcionalmente contagioso. Así que, todavía en los meses que vienen, vamos a oír hablar de muchos contagios y de muchos casos de enfermedad grave. Es urgente encontrar tratamientos efectivos. Y los investigadores que se dedican al estudio de las enfermedades, los investigadores clínicos, se fijan en cualquier detalle que pueda sugerir algún tipo de tratamiento contra COVID-19. Recientemente, en una de las revistas de medicina de mayor prestigio, en una de las editoriales que acabamos de mencionar, presentó un grupo más o menos importante, que involucra a gente de un instituto de investigación, de un hospital, del Instituto Lady Davis y del Hospital General Judío, Jewish General Hospital, acaban de presentar un trabajo que tiene que ver con nuestra ancestría genética remota y tiene que ver también con el funcionamiento del sistema inmune innato. Acuérdense que hemos platicado de esto en otras ocasiones. El sistema inmune, el sistema que nos protege contra enfermedades infecciosas, tiene dos partes. La primera parte es la innata, la que viene de fábrica con nosotros. La segunda parte es el sistema adaptativo, el sistema que aprende a defendernos de atacantes que logran sobreponerse a las defensas más básicas del cuerpo, al sistema de defensa innato. El sistema de defensa innato involucra, para no meternos en demasiados detalles, cuando el cuerpo detecta la presencia de un invasor, se dispara la producción de ciertas proteínas que circulan por la sangre, como parte del funcionamiento normal de estas proteínas, aparecen síntomas muy claros, por ejemplo, fiebre, esa sensación de cuerpo cortado, de malestar. Todo eso es consecuencia de la dispersión rápida de estas proteínas. Y estas proteínas tienen la función de pegársele a los agentes infecciosos para tratar de abrir agujeros en su coraza, en pocas palabras. Es una de las funciones de las proteínas cuyo funcionamiento está relacionado con el sistema innato. Estas proteínas pueden ser bastante efectivas. Muchos bebés se enferman de virus y bacterias muy peligrosas y las superan después de pasar por fiebres muy elevadas, algo que muchos padres saben. Los bebés de pronto pueden tener fiebres verdaderamente escandalosas que requieren de atención urgente, pero en muchas ocasiones con la atención rápida, apropiada, se recuperan perfectamente. Bien, el sistema de defensa innato, el que actúa, por ejemplo, cuando somos bebés y que puede ser muy efectivo para protegernos de infecciones, involucra entonces la actividad de ciertas proteínas. Muchas de ellas ya las conocemos. Hay una en particular que se llama OAS1. Bueno, es la abreviatura. Ahí le veo el nombre completo para que vea por qué los biólogos preferimos llamarle OAS1. Es la 2,5-oligoadenosilato sintetasa 1. ¡Qué bobole! 2,5-oligoadenosilato sintetasa 1. Las proteínas, lo hemos dicho en muchas ocasiones, son como palabras moleculares construidas con unas letras moleculares que se llaman aminoácidos. El ADN es una biblioteca que, entre otras cosas, en algunas secciones, tiene recetas para fabricar proteínas, utilizando un código que fue descubierto inicialmente a mediados del siglo XX en el ADN está grabada la información que nos dice para construir la 2,5-oligoadenilato sintetasa. Las instrucciones dicen, bueno, oligoadenilato sintetasa 1, no, porque no es la única, para fabricarla, en pocas palabras, primero pones tal letra molecular, tal aminoácido, luego está otra, luego está otra, luego está otra. Cualquier ser humano razonablemente sano puede producir OAS1. De hecho, no sé si existan casos conocidos de personas que no pueden fabricarla. El asunto es que la OAS1, al igual que todas las proteínas de nuestro cuerpo, puede tener pequeñas diferencias entre distintas personas. La secuencia exacta de letras moleculares de aminoácidos de la OAS1 en usted y en mí puede ser ligeramente diferente. Esto puede ser, en algunos casos, un verdadero desastre. Si usted no sabe fabricar una cierta proteína, porque las instrucciones que vienen en su genoma tienen algún error especialmente grave, usted puede meterse en problemas. Este es el caso, bien conocido, que hemos mencionado en muchas ocasiones, que nos enseñan o deberían enseñar todavía en las escuelas, en la secundaria, de la anemia falsiforme. Por un error en la lista, uno solo en la lista de centenares de instrucciones necesarias para fabricar una proteína muy conocida, que se llama hemoglobina, hemoglobina. ¿Le suena? Por un pequeño error, en las más de 100 instrucciones necesarias para fabricar la hemoglobina, estas personas tienen glóbulos rojos con una forma equivocada. Estos glóbulos rojos con forma equivocada no pueden llevar bien oxígeno. Las personas que tienen este problema viven permanentemente anémicas. Su problema se llama anemia falsiforme porque cuando saca usted un poquito de sangre, los glóbulos rojos tienen una forma incorrecta. De allí falsiforme. En ocasión es un pequeño error en alguna de las letras moleculares que forman a una proteína no produce un efecto especialmente grave. Esto pasa, por ejemplo, entre las poblaciones, entre ciertas poblaciones en Europa y las poblaciones de otras personas en el mundo con respecto a la OAS1. Si usted ve cuál es la fórmula química promedio para la OAS1 en el promedio europeo y luego lo compara con el promedio de otras partes del mundo, va a encontrar una diferencia chiquitita. Las dos proteínas en laboratorio parecen tener la misma función. Pero hay un detallito que le llamó la atención a este grupo de investigadores dirigidos por el doctor Sirui Shou, Z-H-O-U. Estos investigadores se pusieron a medir el nivel de OAS1 y la actividad de OAS1 en 14.134 casos de COVID-19. Compararon estos casos contra 1.200.000 casos en otras partes del mundo. Estudiaron casos europeos. Y lo que encontraron es que en general el nivel de OAS1 es sustancialmente más alto en personas que logran enfrentar con éxito a la enfermedad. Esto es muy sugestivo. Parece ser que esta proteína que forma parte del sistema innato, del sistema con el que venimos todos desde que nacemos, es especialmente buena para combatir a COVID-19 una vez que ya se ha establecido la enfermedad. Gracias al trabajo que están haciendo estas personas se hace posible entonces vislumbrar una alternativa de tratamiento. Parece que si se produce mucho a OAS1 hay más probabilidad de que una persona evite la enfermedad grave una vez que ya se declaró. Ahora, cuando usted se pone a estudiar el genoma humano encuentra que en Pedro, en Juan y María y en Luisa existe el gene para la OAS1. Usted encuentra que Pedro y su familia tienen una cierta variante. Hay una pequeña característica en la proteína OAS1 en Pedro y en su familia que no existen otras familias. Usted dice entonces es que esa familia tiene un gene con una cierta variedad y usted empieza a hacer un número de catálogo. La variedad de la familia de Pedro le vamos a llamar P1 Pedro 1 La variedad de la familia de Juan es J1 Así se le van poniendo nombres a las distintas variantes a las distintas recetas para fabricar la proteína. Es un poco lo que pasa en los restaurantes Si va usted a tres restaurantes diferentes a pedir mole poblano le va a saber diferente el mole a menos que los tres se surtan del mismo proveedor. Cada quien tiene una receta ligeramente diferente para el mole Cada chef le agrega de su cosecha al mole Entonces en los tres casos tiene mole en los tres casos se lo come usted feliz de la vida el mole es efectivo pero las recetas son ligeramente diferentes A cada receta le pone usted un número de catálogo Bueno se viene haciendo eso con genes humanos desde hace tiempo Hay una variedad una mutación una presentación particular del gene de la OAS1 que se llama P46 La gente que tiene esa variante la variante P46 puede producir más OAS1 que la mayoría de las otras personas La gente que tiene otras variantes de ese gene no produce tanto OAS1 Por alguna razón esa formulación particular de la OAS1 facilita que el cuerpo la fabrique en grandes cantidades y además cada molécula es más efectiva que otras cuando menos para combatir a COVID-19 y se sospecha que lo mismo pasa para otras enfermedades Entonces la gente que por ancestría tiene el gene OAS1 con la variante P46 parece que tiene más probabilidades o de no enfermar o de si enferma de poder superar la enfermedad Hay dos detalles interesantes en relación a esta noticia La noticia es muy muy valiosa ¿Por qué? Porque tiene tiempo que gracias a lo que hemos aprendido sobre el funcionamiento del genoma hemos podido desarrollar técnicas que nos permiten estimular la producción de ciertos genes cuando nos conviene Por ejemplo hemos aprendido a desarrollar técnicas que permitan estimular la producción de insulina Literalmente los genes productores de insulina son leídos con mayor frecuencia se copian con mayor frecuencia a ARN mensajero más moléculas de ARN mensajero llegan hasta los retículos endoplásmicos de las células de los islotes de Langerhans que están en el páncreas y esas células se ponen a producir más hormona y más insulina bueno ya tenemos una idea razonablemente buena de cómo fabricar medicamentos que estimulan el aumento de producción de algunos genes entonces no sé si sabe ya para dónde voy si sabemos que un aumento en la producción de OAS1 puede ayudar a reducir la estancia en terapia intensiva de pacientes graves y puede ayudar a reducir la probabilidad de que un paciente intermedio se vuelva paciente grave entonces lo que necesitamos hacer es desarrollar un precursor una sustancia que estimula de alguna manera la producción de OAS1 ya se sabe por dónde empezar a trabajar de hecho por otros motivos se viene trabajando en el desarrollo de terapias para aumentar la producción de OAS1 ya se encuentran en la etapa preclínica es decir que ya se están probando en animales este descubrimiento le está dando fuerza a estos proyectos de investigación son proyectos que junto con muchos otros miles compiten todos los días por recursos tanto científicos como económicos no todos los proyectos de investigación interesantes tienen suficiente gente para desarrollarlos se necesita chavos y chavas que hayan estudiado doctorado que sepan manejar cierto tipo de técnicas de laboratorio que se sientan a gusto en un laboratorio y entiendan los conceptos para entrar a trabajar en estos proyectos no hay gente suficiente y tampoco hay dinero para comprar reactivos matraces para poner laboratorios mesas microscopios lo que sea que se necesite entonces gracias a este descubrimiento la gente que está trabajando en las pruebas preclínicas de sustancias que aumentan la producción de OAS1 ahora van a tener más dinero porque gracias a este trabajo se acaba de demostrar que un alto bueno se acaba de sugerir fuertemente que una una producción alta de OAS1 protege al cuerpo contra SARS-CoV-2 las moléculas de OAS1 que produce naturalmente nuestro cuerpo cuando se siente infectado atacan al virus de alguna manera todavía no entendemos exactamente cómo pero sabemos que lo que le decía antes que el sistema inmune innato involucra la producción de sustancias como OAS1 que de alguna manera se le pegan a los agentes infecciosos y los perforan entonces algo parecido tiene que estar haciendo OAS1 con SARS-CoV-2 entonces lo primero interesante es parece que hay una terapia efectiva que se va a sumar a otras terapias efectivas y que podríamos empezar a probar dentro de poco porque ya existen por otros motivos gente que ya tiene moléculas que en animales aumentan mucho la producción de OAS1 y parece que ese es el único efecto que tienen si esto se comprueba en seres humanos en poco tiempo se podría comenzar a aplicar ese medicamento junto con las otras cosas que están funcionando contra SARS-CoV-2 por ejemplo dexametasona por ejemplo anticuerpos monoclonales por ejemplo remdesivir o agentes equivalentes entonces en poco tiempo una persona enferma de COVID-19 inmediatamente se le da el precursor de OAS1 se le da a juicio del médico las otras cosas que hemos descubierto que reducen el riesgo para esta persona y esto reduciría mucho la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad grave que el paciente ya llegó con la enfermedad grave se le dan esos medicamentos para bloquear al máximo posible la reproducción del virus ya sabe usted que la enfermedad grave parece que es producida más bien por una sobrereacción del sistema inmune que continúa incluso cuando el virus ya no es detectable en la sangre así que en el caso de la enfermedad grave esta terapia puede que no sea tan efectiva pero sí podría ser muy efectiva para evitar que una persona caiga en la enfermedad grave y esto es algo muy valioso viene al mismo tiempo en el que están llegando las primeras vacunas efectivas y comienzan a dispersarse por la población con respecto a esto si quiero insistir en esto porque es muy importante antes que escuche que si escucha usted de uno o dos casos o unos pocos casos de personas ya vacunadas que sufrieron la enfermedad o incluso que fallecieron no pierda fe en las vacunas por lo que le expliqué al principio puede haber miles de causas para explicar esos casos aislados estadísticamente las vacunas sí están funcionando ahora el ponerse la vacuna no es suficiente para sentirse protegido y esto es especialmente importante para el personal de salud esa gente heroica que todos los días se está exponiendo se mete a lugares que están llenos de virus esa gente incluso cuando tenga las dos vacunas las dos dosis de vacunas como la de Pfizer por ejemplo o la de Oxford AstraZeneca van a seguir teniendo que utilizar mecanismos de protección avanzados porque no hay forma de saber hasta dónde los va a proteger la vacuna y están metidos en un ambiente que está lleno de virus todos los días gente está arriesgando su vida incluso ya con la vacuna puesta pero bueno ya regresando al punto si usted escucha casos aislados de fallas en la vacuna eso se puede ver a mil motivos a un error en el manejo de las vacunas que requieren de refrigeración sobre todo la de Pfizer que requiere refrigeración extrema una reacción pobre del sistema inmune de la persona que recibió la inyección porque tiene diabetes o algún otro problema puede verse mil cosas la primera buena noticia relacionada con esto es que ya existen medicamentos experimentales que aumentan mucho la producción de OAS1 ya están en etapa preclínica y seguramente este descubrimiento ayudará a acelerar el paso de la etapa preclínica a las pruebas en seres humanos las primeras pruebas clínicas y luego a su aplicación a gran escala en millones de personas en todo el mundo entre esto y las vacunas podríamos reducir al mínimo el número de casos de COVID-19 severo que es lo primero que queremos conseguir y lo que sigue es reducir al mínimo el número de nuevos contagios y lo que sigue es eliminar la enfermedad de la faz del planeta eso puede tomar más tiempo pero vaya que vamos a poder es la primera noticia la segunda noticia tiene que ver le decía yo con nuestra ancestría tiene tiempo que sabemos que la supuesta guerra entre los seres humanos y los humanos neandertal nunca ocurrió si usted ve libros antiguos de paleoantropología va a encontrar lo mismo dicen que supuestamente los seres humanos aniquilamos a los neandertal en una larga serie de guerras supuestamente la relación entre humanos y neandertal era era violenta era bélica y pues mire si parece que si tenían sus guerritas los neandertales y los seres humanos pero no las que usted se imagina porque nos meteríamos en demasiadas honduras ahorita para explicar exactamente cómo cómo está el asunto este pero es claro que hubo intercambio genético frecuente entre hombres de neandertal y mujeres humanas o viceversa mujeres neandertal y hombres humanos todavía podemos encontrar de manera clara obvia genes neandertal en nosotros los seres humanos estos genes son claramente distinguibles sobre todo en las poblaciones europeas fue allí en donde ocurrió este este contacto el recuerde que el primer ejemplar identificado de hombre de neandertal apareció precisamente en el valle del río neander que eso es lo que significa neandertal entonces para acá se han descubierto literalmente miles de evidencias de la presencia del hombre de neandertal en Europa sabemos gracias a la tecnología moderna que nos ha permitido recuperar cuando menos genomas genomas parciales del hombre de neandertal en sus fósiles sabemos le decía que el hombre de neandertal era genéticamente muy similar al ser humano y gracias a los análisis genéticos de restos de huesos y a estudios estadísticos ha sido posible demostrar que ciertos genes necesariamente vienen del hombre de neandertal y ya se imaginará usted para dónde voy la variante P46 del gene para OAS1 viene del hombre de neandertal este descubrimiento es por sí mismo interesante por sí mismo pero además revela otro aspecto interesante este gene seguramente se desarrolló por evolución porque seguramente las primeras grandes poblaciones de seres humanos que existieron principalmente en Europa fue uno de los primeros continentes en ser invadidos después de que nuestros ancestros salieron de África casi al mismo tiempo invadieron Europa y Asia seguramente estas poblaciones estaban sometidas a pandemias frecuentes bueno epidemias frecuentes y estos genes otorgaron una protección limitada pero efectiva contra muchos agentes infecciosos si llegamos a entender bien qué presiones genéticas son las que moldearon a este gene podríamos nosotros generar un proceso de evolución sintética en laboratorio evolución bioquímica podríamos diseñar la fórmula química de un nuevo gene ya se han sintetizado genes antes se han insertado genes sintéticos en bacterias no transferidos de una especie a otra sino construidos por nosotros mismos esto por cierto acaba con mucho de los rollos tontos que relacionas con los transgénicos pero otro día lo comentamos el caso es que si usted entiende qué presiones fueron conformando a OAS-1 podría entender mejor qué modificaciones podría introducir en la fórmula de OAS-1 para hacerlo más efectivo y eso ayudaría en mucho a mejorar la salud general de la población humana ¿cómo? probablemente por edición genética directa por medicamentos que puedan suplementar el OAS-1 que nosotros producimos con OAS-1 sintético super efectivo qué sé yo hay muchas rutas abiertas pero el hecho es que el saber que OAS-1 es muy efectivo y se generó por evolución a lo largo de decenas de miles de años de exposición a epidemias nos da la idea de que su estructura molecular de alguna manera nos dice algo sobre las vulnerabilidades generales de los agentes infecciosos y esa información eventualmente podría servirnos para construir mejores medicamentos entonces anímese de nuevo buenas noticias buenas noticias se encuentra en este momento en desarrollo medicamentos que pueden aumentar la resistencia natural innata contra enfermedades infecciosas y esa resistencia parece que resultaría sustancialmente efectiva contra COVID-19 podría ayudar a evitar los casos severos esto sumado al efecto creciente que tiene la campaña de vacunación mundial podría ayudarnos a reducir al mínimo el número de casos graves que es lo primero que queremos conseguir la última observación es falta de nuevo que aprendamos colectivamente y me refiero a la población mundial a repartir durante mucho tiempo la sociedad humana fue pobre porque no sabía producir ahora sí que sabemos producir ahora tenemos que aprender a repartir las vacunas se están repartiendo principalmente entre 10 países es necesario cambiar esto y por cierto ese es un buen motivo para que en países como el nuestro se impulse el desarrollo de vacunas hay varios equipos muy talentosos muy capaces desarrollando vacunas pero no tienen a la mano los recursos técnicos necesarios que incluyen aceleradores de partículas ultramicroscopios de congelación supercomputadoras expertos en biocomputación y muchas otras cosas más si les otorgamos a nuestros científicos y técnicos que son muy capaces las herramientas que necesitan para trabajar nosotros nos podremos volver autosuficientes en materia de producción de vacunas no solo contra COVID-19 pero bueno ese es otro rollo diferente mientras tanto conserve la calma cada día hay algo más que se puede utilizar contra COVID-19 cada día tenemos más herramientas para enfrentar la enfermedad y es necesario para que esas herramientas rindan efecto que nosotros pongamos lo que esté de nuestra parte si es usted personal sanitario o médico que está luchando contra COVID-19 de mi respeto está usted poniendo su vida en riesgo por todos los demás a todos los demás lo que nos toca es tratar de evitarle trabajo a esa gente y riesgo de contagio como use la mascarilla hágale caso a las autoridades de salud y conserve la calma vamos bien gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias